Ya está en los kioscos el nuevo número de 10 minutos, con Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez como protagonistas. La guerra ha vuelto a estallar entre la modelo y su madre, Lucía Pariente, y el presentador. Y parece que esta vez la cosa va más en serio que nunca. El presentador de Sálvame no quiere volver a dar su brazo a torcer y el clan Carrillo mucho menos, aunque algunos de sus allegados han asegurado que la modelo lo está pasando francamente mal tras su último enfrentamiento público. Alba está fatal. No se esperaba esto de Jorge, dijo Iván García, uno de sus compañeros de ya es mediodía. ¿Pero qué ha pasado? Su enfrentamiento con Jorge viene de lejos. Ambos tuvieron más que palabras en Supervivientes en 2017 y recientemente en un deluxe. Esto es una encerrona, dijo entonces Alba. Ahora el presentador ha puesto los puntos sobre las cies a la modelo y, claro, ella no se ha callado. Momento del enfrentamiento entre Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez en la final de Secret Story, el pasado 23 de diciembre. Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo. Y te digo una cosa, Alba, cuidadito con Twitter. Estamos hasta las narices, ¿te enteras? Aquí ya de jueguecitos ninguno. A mí no me nombres jamás, ¿de acuerdo? Ni utilices juego sucio contra este programa, Secret Story, mintiendo y sembrando dudas. Cuidadito, yo no amenazo, ejecuto, dijo él. Alba Carrillo no se ha achantado y compartió este mensaje en sus redes, con una clara referencia al presentador. ¡Feliz Navidad a todos! Y un deseo. Nunca os habáis tan ínfimos de un espíritu que os defina en la frase era tan pobre que no tenía más que dinero. Veremos qué pasa. De momento, la guerra ha traído cola en las redes y no pocas críticas al presentador. Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, en una imagen de archivo. Kiko Rivera pierde la primera batalla contra su tío. Además, esta semana en nuestra revista te contamos el varapalo judicial que ha recibido el hijo de Isabel Pantoja. El DJ demandó a Agustín Pantoja por presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida. Y ahora se ha sabido que el juez ha archivado la demanda. La defensa del hermano de la tonanillera ha conseguido probar que no se apropió del dinero de la herencia de su sobrino. Especial Horóscopo 2022 ¡Qué sorpresas nos depara este año! Los próximos 12 meses estarán marcados por la fuerza y la valentía. Capaces, como estamos demostrando, de superar las adversidades de una pandemia, 2022 llega para renovar energías e iniciar una nueva época. Así les va a ir a los famosos, y a ti, según tu horóscopo. Además Rosa Villacastín entrevista a Estrella Morente. Seleccionamos los mejores regalos para sorprender a amigos y familiares y muchas noticias más.